Música Que lo sirva todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo ayer En Barranquilla me quedo Eh, yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo Hola, mi nombre es Angelica Sandoval y el día de hoy es la fiesta más importante de mi tierra, el carnaval de Barranquilla. Bienvenidos. Soy en los tambores, la reina llegó. Mi gente y mi pueblo, con mi alma los quiero, me nieve el esqueleto y azota los cueros, por esos decretos que griten sin miedo. Llegó, llegó, la reina llegó. Soy en los tambores, la reina llegó. Música 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 Música